luciendo una nueva imagen con el cabello rubio fue como yailin la más viral llegó a la reconocida plaza quisqueya del alto manhattan para reencontrarse con su público de la gran manzana y en exclusiva hablar con varios programas de nuestra cadena telemundo mi reina que gusto como te sientes primero hablamos sobre este look milón no es como yo maneja como mi mente mi corazón amaneca yo me pongo cualquier color así de todo lo que has tenido hasta ahora cuál es el color que más te ha gustado rosado y verde oye me la gente te ama aquí en nueva york cómo te sientes con el cariño que recibes cada vez que vienes acá orgullosa de tener el corazón de cada de una de esa persona me siento muy bien y ellos son mi familia y sin ello yo no soy nada durante la mesa caliente el niño prodigio le leyó las cartas a la más viral y según sus predicciones pronto le llegará un nuevo amor a yailin hay el niño prodigio te leyó las cartas y dice que hay amor en puerta háblame cómo está el corazón de la guama es una pata del diablo que se vaya para allá ahora mismo no lo quiero yo lo llamo después o sea no no estás abierta para eso el amor mío es mi hija manada y mi carrera y mis fans para nadie durante la entrevista con en casa con telemundo yailin rompió en llanto al recordar su niñez que te ocasionó llorar yo no es que me da en el corazón tú sabes uno ha pasado por muchas situaciones tan joven y eso y cada vez que me ponen cosas así yo me pongo eso me da mucho en el corazón y me pongo muy sensible yo soy una persona sensible me entiende por otra parte la más viral nos confesó con qué famosas cantantes le gustaría poder grabar un dúo musical pero yo grabaría con todo el mundo pero mi mejor sueño sería un ejemplo ya voy a grabar con carly y también ana gabriel y cómo llega este dúo con caribin no yo me quiere yo la quiero ella dice que graba conmigo yo también voy a grabar con ella y así y con ana gabriel cuál de todas las canciones ana gabriel te gustaría cómo hacer un rima y así fue hechizo no ha de la que me gustan así fue hechizo no fue hechizo todas todas a mí me gustan amigos simplemente amigos y nada más en nueva york ángel villagómez telemundo